La Corporación Municipal se reunirá en sesión ordinaria de pleno el próximo 26 de julio, en la que puede ser la última sesión ordinaria antes de septiembre, si se mantiene la trayectoria de los últimos años. La sesión, en la que se incluyen los ya habituales puntos de aprobación de actas anteriores, informes sobre los decretos dictados por Alcaldía desde la última sesión y el apartado de ruegos y preguntas, abordará inicialmente la aprobación de ordenanzas reguladoras de tasas por prestación del servicio de mercado. Junto con estas, el equipo de gobierno planteará la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de tasas por recogida de basuras, servicios de cementerio, uso de piscinas e instalaciones deportivas, por la expedición de documentos administrativos y la prestación de servicios urbanísticos. Junto a estas, también se revisarán las tasas por entradas de vehículos a través de las aceras, aparcamiento exclusivo, carga y descarga, así como las de ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de dominio público. En el octavo punto del orden del día de la sesión, los ediles recibirán información sobre la certificación remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la intervención municipal al amparo del Real Decreto de Medidas Urgentes contra la Morosidad y el Apoyo Financiero a Entidades Locales. En el décimo punto del orden del día, se incluye la propuesta del equipo de gobierno PSOE-Izquierda Unida sobre el calendario de fiestas locales para el próximo año. Los primeros puntos urbanísticos llegarán a través de las aprobaciones definitivas para la construcción de explotaciones avícolas de cría de pavos y, con posterioridad, se acometerá la aprobación de la modificación del PEGOU en relación con las actuaciones declaradas de interés social o utilidad pública en suelo no urbanizable. Por último, dentro del bloque de propuestas de carácter urbanístico, el Cabildo ratificará el convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda para colaborar en el programa Andaluz de Defensa de la Vivienda. Por último, el Grupo Socialista Izquierda Unida presentarán sendas mociones, la primera de ellas para poder sustituir una operación de crédito a corto plazo por una refinanciación más amplia y otra para expresar el rechazo de ambos grupos al recurso ante el Tribunal Constitucional del Decreto Ley Andaluz para asegurar la función social de la vivienda.